Es un tema muy serio porque en realidad, curiosamente, el mayor número de solitudes de plazas que se están recibiendo en las escuelas es de psicólogos. Más bien, las propuestas de los directores a la estructura educativa, en este caso a los SICAM, es el número de clases de psicólogos. Sin embargo, SICAM nacional no ha autorizado la estructura económica, el derecho económico para poder contratar maestros especializados en psicología. Entonces, también es un planteamiento que estamos haciendo en México. Es una gran demanda que están haciendo los directores en las escuelas.